¿Qué tal mi gente? Bienvenidas. El día de hoy pondremos a prueba tu velocidad visual y tu cultura. Además, te contaré un poco sobre las imágenes que te mostraré durante el vídeo. Y aquí van las respuestas. Por favor, ponme en los comentarios cuántos países encontraste o si encontraste todos. En el siguiente ejercicio deberás elegir la opción correcta. ¿A qué país corresponde cada imagen? Tendrás 5 segundos para hacerlo. Y la opción correcta es Kosovo. Este país se independizó en 2008 de Serbia. El terreno es en su mayoría montañoso. Las seis estrellas en su bandera representan los seis mayores grupos étnicos en el país. Los cuales son albanos, serbios, turcos, bosniacos, guaraní y una abrevisión RAE, que son romaníes, ashicalíes y egipcios. Vamos con nuestra siguiente imagen. Es la isla de Pascua o Rapa Nui, ubicada en Chile en el Océano Pacífico. Es el lugar donde se encuentran los Moais y el nombre completo en su idioma local es Moai-Aringa-Ora, que significa rostro vivo de los ancestros. Su altura media es de 4.5 metros y se han descubierto alrededor de 900. Y la opción correcta es Países Bajos. Aunque muchos de ustedes lo conocen como Holanda, el nombre oficial es Países Bajos. Holanda solamente abarca dos provincias de este país. Es muy común identificarlo por los tulipanes, molinos y quesos. Además, es un lugar idóneo para pasear en bicicleta. Y el 100% de sus trenes funcionan con energía eólica. Bueno, vamos con nuestro último ejercicio. En este yo les pondré la imagen y el nombre de ese lugar. Ustedes deberán de decir a qué país corresponde. Tendrá solo 10 segundos. Gran Barrera de Coral Y esta se encuentra en Australia. Este ecosistema alberga 400 tipos de coral, 1.800 especies de peces y 4.000 tipos de moluscos. Entre todas estas especies, hay 300 amenazadas. Este ecosistema abarca 2.600 kilómetros en el Mar de Coral, frente a las costas de Queensland. Siguiente, Cañón del Sumidero. México Se encuentra en Chiapas, México, y fue formado gracias a un largo proceso de fallas geológicas. Cuenta con 21.789 hectáreas y las paredes alcanzan poco más del kilómetro de altura. Entre ellos, corre el cauce del río Grijalva. En él viven especies endémicas como la salamandra, lengua hongueada, el encino enano, además de jaguares, cocodrilos y más. Y por último, las terrazas de arroz. Y la respuesta correcta es China. Las terrazas de arroz de Yuanyang fueron creadas por el humano en el sur de China. Esto debido al cultivo de arroz, en el cual se requieren superficies planas. Se extienden por 24.000 hectáreas y se elevan desde los 100 hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar.